Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi cocina, aquí Cocinando con Zaira. Hoy vamos a hacer algo riquísimo, algo bien puertorriqueño. Vamos a hacer un bacalao en la sartén, ¿verdad? Sofreído con tocino, con tocino y vegetales, ¿verdad? Esto es algo sencillito, como les digo, bien puertorriqueño. Espero les guste y vamos entonces a seguir para que vean los ingredientes. Ok, mis amigos, esto es lo que tenemos para hacer el bacalao, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy? Tenemos bacalao, tenemos tocino, aquí tenemos pimiento, ¿verdad? De los tres colores, el pimiento es opcional, usted puede usar, o sea, el verde, el rojo, el que más le guste. Y tenemos aquí una cebolla. Estos son los ingredientes que vamos a usar para el bacalao que vamos a hacer hoy. Un bacalao a la sartén, que es riquísimo. So, vamos a seguir en el procedimiento y van a ver qué rico va a quedar. En esta cacerola hemos echado el bacalao, ¿verdad? Un poquito de agua ahí que lo cubra un poquito. Y la vamos a dejar ahí hasta que hierva para deshalar, ¿verdad? Pues sacarle un poco la sal del bacalao. Y mientras tanto, pues vamos a seguir con el resto del procedimiento. Ok, mis amigos, ya el bacalao hirvió por 25 minutos. Y lo espiné porque el bacalao que yo tenía era de espina, ese es el que me gusta. También viene el bacalao sin espina, que usted coge el que más le guste. Pues lo espiné, le saqué las espinas y aquí está el pedazo. Ok, aquí tengo el tocino. Vamos a cortarlo, ¿verdad? Así por la mitad y le vamos a sacar un poco de la grasa de adentro. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a lavar y lo vamos a echar al sartén para que bote un poco la grasa. Y ahí es que vamos a echar el bacalao. Ya está cortado así la grasita, ¿verdad? La cortamos en pedacitos. Y ok, ahí está. Vamos a lavarlo, entonces lo echamos a la sartén. Ok, vamos a echar ahora el tocino a freír aquí, ¿verdad? Para que suelte la grasa. Vamos a dejarlo un ratito ahí, vamos a taparlo para que vaya soltando toda la grasa. Entonces podemos echar el resto de los ingredientes. Ok, como podemos ver, ya el tocino soltó toda la grasa, ¿verdad? Miren el cuerito, qué lindo. Este, vamos a echarle ahora los vegetales. Aquí tengo el pimiento rojo. Le eché de los tres, ¿verdad? Ustedes, si siguen mis videos, pueden darse cuenta que siempre uso los tres pimientos porque me gustan mucho, ¿verdad? Los pimientos. Ok, pues ahí los tenemos y los vamos a dejar un ratito para que se sofría. Entonces le vamos a echar el bacalao. Ok, mis amigos, aquí el resultado del bacalao que hicimos a la sartén. Miren qué bonito. Aquí lo adorné con unos huevitos, ¿verdad? Duritos. Lo adorné con un aguacate. Miren qué bonito y qué apetitoso se ve. Este, todo fue facilito. Espero que les guste, ¿verdad? Y que me den un like y se suscriban a mi canal. Cualquier comentario es bienvenido. Y recuerden que el amor empieza con la cocina.